Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un pequeño anuncio Bien, si se preguntan cual es la razón de porque las animaciones tardaran tanto en estrenarse o en salirse Es por una simple y... bueno solo una simple razón Es la escuela, si es el lugar donde vas a estudiar Bueno, lo que pasa es que como ya no tendré el mismo tiempo que le dedicaba en la cuarentena a las animaciones Estoy dejando varias animaciones filmadas Por ejemplo... y pues eso será... bueno, ahorita estoy trabajando en Avengers Endgame Infinity War ya está arriba Y... pues ahorita estoy dedicándole más tiempo a Avengers Endgame por la misma razón Será remasterizada Avengers Infinity War está para estrenarse en unos días También estoy editando Los Vengadores y El Regreso de Thanos Los Vengadores y El Regreso de Thanos Parte 2 ya está arriba solo que está pendiente en subirse Estaba trabajando en la muerte de Superman pero ya no me dio tiempo Aquí como pueden ver estoy grabando la pelea final de Avengers Endgame solo que va a tardar un poco Como pueden ver si le estoy poniendo empeño al trabajo Cuando lo vean filmado pues ya espero que les guste en serio En fin... Pues si esto era más que para explicarles por qué voy a tardar haciendo animaciones Y es más que nada porque la cuarentena para mí se terminó por así decirlo Porque regresamos a la escuela Bueno entonces espero que vean mis animaciones y gracias Como haciendo postcritos no es que dejaré de hacer animaciones Solo no tendré el mismo tiempo para hacerlas Pero si las seguiré haciendo con menos tiempo por lo que tardarán más tiempo en salir Entonces espero que les guste Gracias